¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adivina! Mi pelito es rojizo Mi panchita es blonco Tengo una colita esponjosa con muchísimo pelito y orejitas cookies ¿En qué te hace pensar eso? Te daré una pista Mis mejillas pueden hincharse Y me gustan las nueces Espera ¿Esos fueron dos pistas? ¿Qué? ¡No! ¿Has visto a un hámster alguna vez en tu vida con una cola como esta? ¡Pero tú eres tonto! ¡Te he dicho que me encantan las nueces! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Soy una chicardilla! La única e inigualable Creo ¡Encantada de conocerte! Bueno, iba de regreso al bosque cuando empezó a llover Estaba más cerca de tu porche que del bosque Pero no fui lo suficientemente rápida y me he puesto perdida de agua Lo siento, no quise molestarte Eh, ¿puedo quedarme hasta que deje de llover, por favor? ¿Por favor? ¿Adelante dónde? A tu casa ¿Que pase a tu casa? ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Nunca antes había estado en la casa de un humano! ¡No! ¡Todo está tan sequito! ¡Y tan... ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Hay un incendio! ¡Humano! ¡Que tu casa está ardiendo! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Que... ¿Que seguro? ¿Estás seguro de que no se propagará? ¿Que es un hogar? Mantiene el fuego en su lugar y no se mueve de ahí Ok No sé a qué te refieres, pero... Vale Confiar en ti ¿Que qué? ¿Que quieres que me siente junto a él? ¿Tú estás loco? ¡No quiero quemarme! Me has traído para hacerme a la barbacoa, ¿verdad? ¡Confiesa! Vale ¿De verdad? Bueno Si insistes en que me secaré más rápido... Vale Pero no quiero acercarme demasiado, ¿de acuerdo? ¿Puedo sentarme aquí? Es que el fuego me da miedo Pero... Es verdad que se está más calentito por aquí ¿Qué son esas cosas? Un cepillo y una toalla ¿Y eso para qué es? ¡Eh, eh! ¡Humano! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! 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 ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Qué forma más divertida y rara de secarse! ¡Ok! ¡Brazos arriba! ¡Jajaja! Perdona por estar tan cubierta de pelo Y estoy poniéndolas todas ya bonitas ¿Puedo? ¿En serio? ¡Horra! ¡Qué gustito! ¡Qué gustito! ¡Ahora la cola! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué pochita se ve! ¡Qué triste cuando está mojada! ¡Eso hace mal cosquillas! ¡Ya has terminado! ¡Pero! ¡Pero ahora tengo pelos de locas! Cepillo ¿Qué vas a usar ahora el cepillo? ¿Y eso cómo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ostras! Esto también da gustito ¡Sigue, sigue! ¡Cepíllame! ¡Hazme suave! Está bien Puedo explicar cómo termina en tu porche mientras me cepillas Es gracioso porque Te vi caminando en el bosque Y te seguí a tu casa Y vi tu canasta Tenías todo tipo de cosas buenas que me gustan a mí Como nueces Vaya, suban Y bueno, quería ver a dónde te las llevabas Quería saludarte y preguntarte si me hubieras podido dar algunas Pero no me atreví a acercarme a preguntar Así que te seguí bien calladita hasta aquí En realidad no quise hacerlo Estaba tratando de encontrar un momento para presentarme y saludar, tú sabes Pero el momento perfecto nunca llegó Y de repente, pues estamos aquí ¡Ojo! No iba a entrar hasta tu casa Una tiene sus límites Pero entonces Te vi dejar la cesta en el porche y Te juro por pan duro que intenté controlarme Te lo juro Lo siento Sentí remordimiento por cada cosa que me comí Me sentí fatal Pero es que estaba todo tan bueno ¡Tan bueno! ¡Encontraste las mejores nueces y vallas de todo el bosque! Sí Puede que haya tomado uno o dos o docenas O la cesta ¡Pero la dejaste fuera! ¿Qué ibas a hacer con tanta comida para ti solo? Ah Un pastel ¿De qué tipo de pastel estamos hablando? Oh no ¿Qué he hecho? Lo siento mucho Si hubiera esperado unas horas Podría haber robado un pastel para mí sola ¡Qué broma, tonto! Bueno, no Sí Absolutamente Estoy de broma Sí, sí, sí Yo no haría eso No, no, no No soy una ratera Bueno, sí Ok Puede que sea un poco ratera Pero Pero tengo algo de conciencia Y Y en este caso Es que está bien robar ingredientes Pero no un pastel recién hecho ¡Hombre! ¡Claro! Una ardilla tiene que tener su código de honor Pero me siento mal A pesar de comerme tus vallas y nueces Me has dejado entrar a tu casa Y me has secado con una toalla Y ahora me estás cepillando Es muy agradable Y mi pelaje queda mucho más suave que cuando me lo limpio yo Eres Kuki Me gustas Y el fuego es muy cálido Ya no me da tanto miedo como antes Pensaba que era mucho peor Simplemente está ahí y haciendo Y relaja un montón Míralo Si es que Está ahí Qué fascinante Es todo tan acogedor Me hace sentirme bien Uy Me da sueño Oye ¿Puedo dormirme una mini siestecita? ¿En serio? Está bien Pero ¿Puedes seguir cepillándome hasta que me duerma? Por favor Porfa Porfa, please Oh, qué guay Gracias Te lo compensaré Te lo prometo Cuando me despierte Y si la lluvia ha parado Iré al bosque Y te traeré unas vallas fresquísimas Y así podrás hacer tu pastel Y te prometo que no me comeré nada Bueno Quizá podría darle un moldisco al pastel ¿Sí? Oh Gracias humano Te quiero Voy a hacer non-non ¡Gracias! 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 ¡Gracias!